Hola a todos y sean bienvenidos a otro episodio de Legion of Zelda 2, Aventuras de León. Ya estoy cansado de esto, como ven tengo cero a vida de lográrselo aquí con un mini intento usando el 6D y el 1D porque ya estoy cansado. Tengo un mapa ya por fin y espero que te se vea el final, pero no me importa. Baja. No, 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 voy a poner mapa, por ahí. Básicamente es hacer esto. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Un coño es para bajar, no me importa. No me importa. No me importa, tengo cero a vida. Voy a morir en algún momento. Para menos vale la pena. Bueno. Bueno. Te mismo en el mapa de nadah de conseguir uno de esas. Bueno, como quiera tengo mapa de nadah. Avento napa, hay alguien que hizo respawn. sé que alguien va a dejar aparecer no? si mierda perfecto bueno mejor continúo para poder cambiar este juego nada interesante aunque en este juego hay una gran huevo se va a verla quitarme ahí a verlo no habrá algo escondido ahí nada este modo es innecesario solo puedo seguir el action odio este modo de maldición esto es una maldición acá a veces son una maldición al fin y cabo porque me molesto voy a morir ya solo tengo una vida ya matame 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 jaja jajaja jajaja ahora hay que hay si hay si te odio bueno nos vemos cuando vuelva el lugar volvi Bueno, ahora estoy a punto de morir Por lo menos tengo nuestra vida Eh, miren Miren, ahora lo que hay que hacer es bajar Hay camino Bueno, lo voy a intentar, a ver que hay aquí O sea, aunque no soporto, me maldigo Maldita sea Y también hay otro Ay no, una bola Perfecto, nada Poca vida, poca magia Bueno, por lo menos tengo Ahora es que a la derecha Por fin hay alguien, matame Gracias por hacerme recuperar toda mi vida Y lo demás va bien No sé Quisiera por lo menos llegar con tres vidas hasta el tajero final Bueno, trae vida Ja, 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 ja Qué bonito el chiste, ¿no? ¿Verdad? Me ha pedido una Va a pedir otra Bueno, déjeme mover más un poco para la derecha A ver, seguí, seguí Ay, ay, ay Bueno, para el mundo poder llegar a esta jefe Espera un poco Vamos a recuperar a la derecha A la derecha Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ven 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 No tenga miedo Anda, el diablo No esto, no esta cosa Ah Ah Maldito Lárgate Vamos, vamos Vamos, vamos Es simplemente perfecto, ¿no? Ah, miren Eh, como Ah Bueno Vamos No sé ni por dónde yo estoy Oh Ok Jefe Mentira No, jefe No soy un engaño Quiero pasar Bueno, voy a llegar con una sola vida Oh, no Eso sí que no Eso sí que no Ay, mira qué bonita fusión Me está cansando ya Me parece el infierno Finalmente Un momento Tengo que bajar No más Gracias a Dios Uy Me pedí Ya me pido Ya me pedí también Bien Bien, creo que ha sido Bien Está faltando Todavía se está cayendo Ay no, tú Todo menos Espera ¿Qué pasa rápido? Ya Ok Ok Solo Quiero Quiero Hay que caer aquí Wow Hey Ya estoy conchale Ya estoy llegando Literalmente No, no No, no No, no 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 De hecho En este caso No se crean En un jefe final O podría ser Le daño Hay que usar la magic del trono Cuando él aparezca Ahora pone el así Que su cara aparezca Hola Muy hola Hace un coño de daño Ese juego Va a morr Ya estoy muerto No vale la pena continuar ya Mátame Ya No vamos allá voy a intentar llegar a contra de vida Imposible Cuando digo imposible es imposible Creo que por aquí había algunas Pociones rojas No No Ay que de gracia Pasa la Bueno la Donde estaban las pociones Eso era aquí Al lado A pared Donde es la batalla final Así que ahora voy a intentar tocar la batalla final Voy a intentar Quisiera intentar Bueno Nada, nada 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 Ah Muy intentando Nada No No A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con esto invoca a Docklink. Gracias. Gracias a todo lo que veo en esta serie. Y también... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!